Amigos de Uyuni, estamos aquí en el primer día del 32º Festival de Málaga. Vamos a hablar de Delayer, que es una película de Neil Marshall conocido por todos por películas como Dog Soldiers o The Descendants. Es una película Explotation, la acción ocurre en las tierras de Afganistán con un piloto que cae de su caza y entra con una base militar secreta después de que la persigan los talibanes y dentro de esa base secreta hay amigos que pasa siempre las bases secretas porque hay experimentos con señores, con señoras, con aliens, con cosas raras, con monstruitos y a partir de ahí empieza un poco lo que es el yi-ha de la película de persecuciones, tiroteos y cine, yo diría Sergio, ¿verdad? Casi de serie B, ¿no? De serie B o serie Z, o sea, yo hace tiempo que no veía una peli tan despreocupada o sin complejos, o sea, muy canalla, la gente también con un puntito de gore que entra bastante bien, sobre todo cuando estás viéndola en una sala de cine que siente las reacciones de la gente cuando llega el momento de los efectos prácticos, porque también se nota que tiene bajísimo presupuesto y intenta, bueno, es como un tipo de cine que ya no se hace, de esta época del vídeo club, y bueno, yo la verdad es que sabiendo de qué director viene la peli, lo primero que pienso es la comparo con Doc Soldier. Yo recuerdo cuando la vi en la época en la que todavía estaban vigentes los vídeo club y la verdad es que me sorprendió porque yo notaba que era una peli muy, muy básica, muy de bajo presupuesto, pero que conseguía cosas muy interesantes, o sea, me tuvo pegado a la pantalla. Podríamos decir que es un director disfrutón, que todo el rato está disfrutando en los desmembramientos, en la acción, en el yiha, el viva la virgen, ¿no? Y claro, verlo otra vez, porque en los últimos tiempos se ha dedicado a dirigir episodios, por ejemplo, de Juego de Tronos y a hacer otro tipo de cosas, y verlo otra vez como en su salsa, como empezó realmente y empezó a destacar con este tipo de películas, pues no sé, tiene muchos puntos en común y bueno, ya digo, tienes que ir con la idea de que vas a ver algo bastante trash, que aquí se viene a pasarlo bien, que no importa ni el argumento, no importa, pues nada, aquí acaba de expresar un señor, en fin, los efectos prácticos, pues como dice, hay como unos seres por ahí pululando, ¿no? En la guarida, ¿no? Porque de ahí viene el título. Son como un cruce, ¿no? De humano y alien que experimentaron los rusos. Yo los veo más como, parecen masillas de los Power Rangers, o sea, para que nos hagamos una idea. Una especie de Venom low cost, Venom de mercado nada, Venom mal. Eso sí, a mí lo que no puedo destacar es el tema de las interpretaciones, a mí, incluso sabiendo en qué género, en qué tipo de películas nos movemos, Son todos arquetipos, o sea. Pero sobre todo a la protagonista, no me convence nada, o sea, es como, es que es muy mala actriz, lo siento mucho. Pero guapita, ¿no? O sea, es como, al menos, queda bien en pantalla. Pero, no sé, no, tiene algo que no terminó de ir. O sea, ¿te imaginas que toda esta gente que está pasando a la Nuestro para tocar los cojones, que sean como los de los Alien de Delay, ahora se convierten, ¿sabes? No sé, bueno, ahí están pasando como muchas cosas aquí, ¿no? Sí, sí, bueno, muchas distracciones, en fin. Pero nada, volvamos a la película. Yo creo que si pilláis un sábado por la tarde y queréis pasarlo bien o invitaros, bueno, cuando salga en plataformas y tal, que creo que ya, no sé si está disponible, pero seguro que cuando veáis la review estará. Y nada, es para eso, para disfrutarla con los colegas, de pasar un buen rato, desde el Gore, lo absurdo del argumento. Y me hace mucha gracia al principio cuando comentabas esa escena con los aviones, ¿no? Y ahora que tenemos reciente Top Gun, es como, hay un salto tan abismal. Top Gun mal. Yo lo veía, y bueno, y toda la parte del búnker, ¿no? Este ruso, ¿no? En un parking, o sea, pero que tiene como este carisma, ¿no? Del obarazo. Pero no es lo mismo, es como, porque la peli de Solvier no lo buscaba. O sea, si no, dicen, no tengo medios, voy a hacer lo que pueda, ¿no? Y aquí parece que es al contrario, pudiendo tener medios, dice, vamos a hacerlo cutre, vamos a hacer un greenhouse, ¿no? Así que no empatiza tanto, lo noto como más falso y además, ahora con el cine digital es como diferente. La textura, ¿no? No obstante, la gente, decir que la gente ha disfrutado mucho, ha habido mucha risa, muchos aplausos, una peli muy Sitges, muy de hooligan, de cine explotación, de terror, con monstruos. Los créditos son súper ochenteros, o sea, fondo negro con el nombre de los actores y al final era muy equipo A, o sea, te cogía un clip de cada personaje durante la película y te lo congelaba y ponía el nombre de... Y es todo como muy así, ¿no? J.K. Johnson, así, ¿no? Ese rollo. Bueno, amigos, delay, seguimos viendo películas, estar atentos a Amantes de Uyuni, iremos subiendo un vídeo aproximadamente cada día de cada una de las películas que vemos y recordar suscribirse, like, comentar, todo eso nos ayuda muchísimo para que nos vea más gente y lleguemos a más personas en el mundo mundial. J.K. Johnson, yo me tengo que suscribir, que todavía no he suscrito. J.K. Johnson, así que bien que me lo hayas recordado. J.K. Johnson, este es el símbolo de la vida, de los tiempos, amigos. J.K. Johnson, nos vemos. J.K. Johnson, adiós. J.K. Johnson, este es el símbolo de la vida, de los tiempos, amigos.